Existen un total de 266 logros siendo recompensados por iconos y colores, pero centrémonos en este primero, ¿cuál es el icono más difícil de conseguir a día de hoy? Algunos te llevarían tiempo como esta nave completando 60 demos o este robot que se lograría con 10.000 estrellas, pero definitivamente el icono más difícil de conseguir es este UFO de aquí. Porque para conseguirlo tienes que llamar la atención del creador del juego con un buen nivel, de esa forma le daría estrellas y a día de hoy con los estándares que hay necesitarás tener más que suerte.